Saludos cordiales, esto es Dígame Usted, esto es Luna TV Saludos cordiales, a quien tengo y desde donde Con todo gusto tiene libertad de expresarse El censo termina hoy y era para personas determinadas Era para todos los dominicanos Se refiere al censo, verdad Al censo, si Atención Máster La imagen número 2 que dice censo Vamos a conversar con usted que está en el aire ¿Desde donde usted nos llama para comenzar? Sí, de por aquí, de Sánchez Libertad De Sánchez Libertad de Santiago Dice la directora del censo, mírela ahí en pantalla Está la prohaitiana, esta desvergonzada, antidominicana, antipatriota Puesta por el presidente Luis Abinader ahí Yo no sé si para conspirar en contra del país Una persona que históricamente ha conspirado en contra de la República Dominicana En sus manos pone el presidente Luis Abinader El destino de las cifras estadísticas del país Por eso es que nos van a sacar a patadas en 2024 Mírela ahí, dice ella que no habrá prórroga Y que solamente falta consensar Le tomaron la llamada, llame de nuevo o llámeme al celular por WhatsApp Que yo no cojo corte con esa tumbadera de llamadas Que solamente falta Santiago, Santo Domingo y la Altagracia O sea, las provincias El gran Santo Domingo, la provincia de Santiago y la Altagracia Que solamente falta eso, dice Miosotis Rivas Peña La directora de la Oficina Nacional de Estadísticas Atención, pero venga acá ¿Y dónde es que usted tiene la vergüenza si es que la tiene, señora? Que solamente faltan las provincias de Santiago, la Altagracia y Santo Domingo Mírenlo ahí O sea, que falta más de medio país Porque en esas provincias prácticamente es que está La mayor cantidad de habitantes de la República Dominicana Y hoy culmina el censo De verdad, de verdad Yo quisiera saber dónde es que usted guarda la vergüenza A la hora de realizar este tipo de declaraciones oficiales Que día tras día lo único que hacen es hundir más y más Al presente gobierno, al actual gobierno del señor presidente Luis Abinader Eso es una irresponsabilidad Decirle a República Dominicana que usted tenía dos años Para, casi tres, para preparar el censo Dos años para preparar la logística Dos años con el presupuesto Y viene diciendo que tiene todo el dinero Y ni siquiera le ha pagado a los empadronadores Ni dietas, ni sus salarios Contratados previamente Oígase Oígase Hay que ser muy desvergonzada Para salir con este tipo de declaraciones Que cada vez meten más y más al medio Al señor presidente Luis Abinader Con otro de los grandes y más costosos fracasos De su gobierno Un censo que va a costar Aparentemente más de cuatro mil millones Por todos los errores La falta de capacidad Y la falta de interés Decir que se está pagando Más de doscientos treinta millones Cuando usted misma dijo Que para nómina Era más cerca de mil ochocientos millones Hágame el favor O lo dijo, ¿cómo se llama? Romero Víctor Romero El director del censo Decir que no habrá prórroga O sea que el censo no va Si falta Santiago Santo Domingo Y la provincia de la Altagracia El censo entonces Tiene que ser declarado como Desierto Como que no se pudo realizar No hay prórroga Pero entonces el censo Usted misma admite El día en que culmina el mismo Después de una prórroga Que no hay prórroga O sea que lo da por terminado Pero admite que falta Santiago Santo Domingo Y la Altagracia Y el señor presidente La deja en el cargo Por eso señor presidente Usted no lo quiere entender Es a patadas Que nos vamos del poder en 2024 Con este tipo de vagabunderías No pagan Un censo costosísimo Entonces si hay tanto dinero ¿Por qué no pagan? Dos años y no supieron Preparar la logística Que ahora están Deme un momentito Que ahora están averiguando Para saber si a quienes Se les va a pagar Son las personas correctas O sea que ustedes No tienen una contratación Y una cédula de cada quien Oiga se mejor No hubiera dicho nada Para decir estas tonterías Que meten al medio El presidente Abinader Con funcionarios como usted Conspirando Para que el presidente Salga a patadas del poder En 2024 Ahí está el pueblo Que me diga el pueblo Lo que piensa Saludos Gracias por ver el video